Mi personaje es lo que yo me he llamado el propio Dios, porque se le llama Teoprópides. Digamos que es una especie de personaje ridículo, fanfarrón, ambicioso, trepa, que guarda todo su tesoro en un cofre, bajo llave naturalmente. Y bueno, por un acontecimiento que hay en la ciudad, que se tiene que presentar ante el pueblo, un evento, le entrega la llave del cofre a su hijo. Y entonces a partir de ahí empieza todo el enredo que hay entre los personajes, una comedia típica de Plauto de enredo ridícula, con canciones. Es como esa espinita que tienes que te está haciendo daño y que te quitas, porque tengo muchos amigos, muchos amigos, amigas, actores, actrices que han participado, directores. Y entonces es como nunca estoy, siempre voy a ver cualquier espectáculo, todos los años, uno, dos. Y siempre había soñado y me quería quitar este delirio que me estaba volviendo loco, que era estar, pero desde el escenario, de cara al público. ¡Gracias!